Bueno, estoy conversando con el revocador, ¿no es cierto? Él decía que era el famoso revocator, ha perdido Marco Tulio, Marco Tulio Gutiérrez. Además han salido unos audios espantosos para mí, ¿no? Él, ahora le voy a volver a preguntar sobre su persona castañeda. Incluso le quería dar una bacteria, un ceviche con bacteria, para que ella terminara pues en el hospital. Y si era en la arena, era mejor. Así es un día más rápido, ¿no? Le han echado la culpa a usted por la frase, esa frase espantosa, Marco Tulio. A mí, como mujer se lo digo, a mí me pareció pésima porque no debió decir esa frase. Pero fíjese usted, mire, reconociendo que fue saca de contexto, que fue así fuera. No saca de contexto, usted nos ha pedido perdón. Sí, claro. Pero acuérdese usted de que yo estaba refiriéndome a los no de Susana Villarán. No era una cosa genérica. Pero igual es una falta de respeto para cualquier mujer. Pero fíjese, había dicho pues ella no a la línea amarilla y terminó con línea amarilla. Y anó al traslado de Santanita mientras no se haga un pabellón y no hizo pero ni un sentido. Pero luego la reportera de ATV le dice, ay, tú eres la chica que dice no. Y luego quiero que me diga, sí, que un malcriado, pues. Era también una broma. Pero fíjese. Pero esa frase, ¿le costó? No creo, porque mira, del 1 al 8 de marzo, según lo que estaba viendo en la evolución de la intención de voto de Ipsos Apoyo, que la han publicado ayer en el diario Comercio, llegamos al 8 de marzo con 55 puntos. O sea, el impacto no nos había dejado crecer. Vamos a tomarlo en esos términos. No habíamos podido crecer. O de repente no se había medido a los días de la frase, ¿no? O sea, se midió el día 9 después del problema del debate. Y ahí es donde empieza nuestra caída. Y que luego se estabiliza. Recuerde que algún periodista señalaba que el día viernes no iba a haber sorpresas en las elecciones del día domingo. ¿De acuerdo? Sí, claro. No hay sorpresas porque se había estabilizado, había una distancia todavía de 4 a 5. Para usted, don Marco Tulio, el audio ofensivo contra la mujer no causa efecto. ¿Qué es lo que mata al sí? Yo creo que fue el no haber podido transmitirle a la población qué fue lo que pasó, cuál fue el entrebambaninas del tema del debate. El tema del debate... Fue una vergüenza lo del debate. ¿Por qué usted no debatió? ¿Por qué no fue a exponer? Usted estaba con Anel Tausen en cuarto poder. ¿Qué hacía usted ahí? Usted debió estar en el debate diciendo, aquí estoy yo, el revocador, me van a escuchar. Mire, habíamos aprobado una lista en la cual estaba Patricia Juárez, él estaba Miguel Saldaña, un hombre que conoce mucho en la municipalidad, había sido alcalde de un distrito tan grande como el de Comas. Lucho Tudela, que siempre con su usual modestia en temas municipales, dice que él no es tan experto... Pero Lucho Tudela en ese programa dijo que lo desembarcaron. Ha sido procurador público, pero claro, él se sintió mal porque luego el día viernes hicimos otra lista, pero la hicimos dentro del plazo de los cambios, o sea, había posibilidades... ¿Por qué usted no fue? ¿Tuvo miedo? No, mire, yo para mí era... más bien me hubiera gustado participar, pero el asunto era que somos un colectivo, y en un colectivo siempre hay desencuentros y opiniones sobre relaciones, sobre quiénes deben hacer mejor. Por ejemplo, había alguien que dijo, debemos invitar a Philly Butters. Recién ahora lo digo. ¿Querían que Philly Butters vaya al debate? Sí. ¿Lo llamaron? Sí, bueno, llamé a un amigo de programas que me diera el teléfono. Yo no estaba de acuerdo, además conociéndolo a Philly Butters, no siendo su amigo, pero conociéndolo sabía de que iba a decir que no, pero quería alguien... ¿Lo llamó? Quería alguien que... Ya, ya, ya. Me pedí, entonces lo llamé y le dije a Philly, me dijo, estoy manejando. Y yo le digo, mira, no, no, no hagas nada, solamente escúcheme. Usted podría, para mi vida, soltó una carcajada y me dijo, mire, Marco Tulio, gracias, ¿no? Pero paso. ¿No aceptó Philly Butters? No, pero por supuesto que no. O sea, ¿nadie aceptaba ir al debate? No, era solamente la opinión de un miembro del comité que quería que él fuera, y yo... Marco Tulio, dígame en concreto, ¿usted no va al debate porque no lo eligen, porque lo chotean? No, el asunto era este. Yo pensaba de que en realidad el debate interesante hubiera sido con la propia Susana Villarán. ¿Por qué? Porque ella era la alcaldesa que iba a la consulta. Ya, pero no iba a estar Susana y ustedes tenían que dar una idea de que era un colectivo organizado. Pero fíjese... Ya me acaba de contar que solo se ha reunido una vez con Juárez, con Castañeda... Era un equipo, ¿ah? El que estábamos presentando. Fíjese, acuérdese de que Susana Villarán ya había hecho su exposición de motivos desde un hotel limeño. Había hecho dos afirmaciones. La primera que había habido mucha obra durante su gestión y entonces salió, pero como por un tobogán, el nombre de Armando Molina, que era el rostro visible de las obras de la gestión anterior. Claro, pero la pregunta... No importa, eso es pasado. La pregunta es, ¿por qué usted no va? Básicamente porque lo discriminan. No, no era eso. Usted es bien bueno, Marco Tulio, ¿ah? Porque hoy día usted me podría contar todo lo que está en su cabeza. Sea sincero, ¿usted no se ha sentido un poco decepcionado de cómo lo han tratado en las últimas horas? Mire, es que hay que tomarlo como lo que es, ¿no? O sea, parte de la anécdota. O sea, esas expresiones de Lucho, a quien por supuesto ya no le voy a aceptar el ceviche de ninguna manera. Me parece muy bien. De ninguna medida de seguridad. De seguridad, no lo vaya a envenenar. Claro. Dentro, por supuesto, de la broma, ¿no? ¿Siguen siendo amigos, siguen siendo amigos? Bueno, sí, yo lo considero amigo, miremos, lo conocemos 30 años, ¿no? Lo ha llamado después de ese bichito y le ha dicho, oye, compadrito, tú... No, estoy, a ver, voy a... De pronto, como he tenido el teléfono apagado, no ha ingresado su llamada, habrá que esperar pues mañana, ¿no? ¿Le ha decepcionado Lucho Castañeda? No, pues son conversaciones de barbón. No, 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 hablo de la conversación. Intensión homicida, no lo creo, ¿no? Ya me... Quizás homicidio político, ¿no? Un poco mafiosa esa conversación, disculpenme, vamos a envenenarlo con una bacteria. Por favor, señor Marco Tullo, usted no se vaya a morir. Ahora, perdón, cuando usted ha señalado milagros, el tema de envidia... Eso es lo que quiero preguntar. Es lo que me decían en las redes sociales, mucha gente que me ponía un enlace a una canción de moda que es, me tienen envidia, ¿no? Pero, ¿le tienen envidia a usted? No lo creo, yo creo de que de pronto en el entorno de él pudo haber surgido alguna duda, en relación a que empecé a tener una aparición muy frecuente en los medios, pero yo creo que era por el mismo hecho de la coyuntura que era el vocero, ¿no? Porque usted era el vocero. Entonces, mi pregunta concreta, en torno a la excepción, ya no es si, ¿qué le ha parecido o no este comentario de la bacteria? Porque usted me acaba de decir que los hombres hablan más o menos así. Yo lo dudo, pero bueno, algo, algo. Yo hago decisiones que no es tan, 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 tan así, ¿no? Exacto, pero yo también lo relativizo porque hay hombres caballeros, ¿no? No me recuerdo hablando así de nadie, porque soy muy respetuoso de todo el mundo. O sea, al menos soy un caballero, hago chistes, algunos chistes malos. Fíjese que Mulder dijo que era un chiste estúpido, fíjese. Fíjese esos colaboradores que tenía en la campaña, ¿no? Sí, claro, por eso, por eso. Pero es lo que yo le quería preguntar, ¿usted alguna vez ha dicho hay que conseguir una bacteria para que se muera? No, para qué, no. ¿Para qué, no es cierto? Ya, pero señor Marco Tulio... Las defusiones políticas no existen en política, fíjese a Salvador Allende, primera, segunda, tercera, cuarta vez no llegaba. A la cuarta vez que no ganaba la presidencia hizo esta broma. Mi epitafio será, aquí ya es el que quiso ser presidente de Chile. Pero fíjese usted, el pueblo le dio la oportunidad de llegar a la quinta. Mi pregunta era, ¿lo decepcionó Castañeda como líder? Usted pidió en este programa dos veces que saliera a hablar y que diera al frente. Lo pidió constantemente, decía que era necesario que les pusiera... Era bueno para él. Para él, pero esa es la pregunta concreta. ¿Lo ha decepcionado como líder? No, mire, cada uno es dueño de sus miedos, de sus temores, de sus perspectivas y sus esperanzas. Yo creo que él, de pronto tomó como referencia la actitud de Alan García, que siendo presidente de la APRA, dijo que no participaba en el asunto. Pero el caso de García era distinto, porque él ha sido presidente de la República y lo que estaba acá era un tema municipal. Pienso de que él, su situación era totalmente distinta. Él ha sido alcalde de Limuc, alcalde exitoso. Claro, sí fue con bastante aprobación, pero perdió. Tenía todo el derecho a participar, ¿no? Muy bien. ¿Cree que puede volver a ser alcalde? ¿Sí o no? Bueno, o sea, en política no hay defunciones. Y yo no tanto creo como Aldo, que lo noto un poco decepcionado de cómo el pueblo vota. Está molesto. El pueblo es generoso. Mire usted cómo un sector de gente, con una desaprobación tan alta de la señora Villarán, sin embargo, ha querido darle una segunda oportunidad. A mí me parece muy bien. Ha querido darle una segunda oportunidad. Entonces, yo creo que lo mismo va a pasar con él, ¿no? O sea, él tiene una obra impresionante, una obra física que está ahí. Pero usted ya no lo va a volver a ayudar. Pero es que nunca me convocó para que lo ayudara. Si en la próxima campaña lo llamara Marco Tulio, por favor, ven, usted le va a decir, cómete tú tu ceviche que no voy a ir. Bueno, creo yo que habrá que esperar ese momento, ¿no? Y habrá que ver qué cosa le digo. Bueno, muy bien. Señor Marco Tulio Gutiérrez, yo le agradezco mucho y espero tenerlo de nuevo en el programa, porque me han dicho que usted se lanza de político. No, eso también fue el lanzamiento, lo hizo Beto Ortiz, no yo. Ah, Beto, lo ha lanzado. No, 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 no. Pero usted quiere lanzarse. Él se considera, era una frase muy gentil que tuvo al final del programa. Pero usted quiere lanzarse. Mire, en este proceso electoral señalé bien claro de que yo no podía participar. No podía, si quisiera, por una cuestión eminentemente ética. Imagínese usted impulsar la revocatura de la alcaldesa para beneficiar. Pero en el futuro va a pensarlo. Habría que pensarlo. Pienso de que con tan buenos candidatos que ya se han mencionado, Herés y Allison, Rafael Santos, Tejada, Alberto Gafo, un buen alcalde de Enzamborja, Castañeda, Secada, Glave también. El propio Curi, que hizo un intento para ser alcalde en Lima. Yo creo que sí. Y estas jóvenes promesas que hay, ¿no? El Secada, Marisa Glave, Segarra, ¿no? Yo creo que han salido nuevas figuras en el escenario. Y eso es bueno, porque la política debe refrescarse, especialmente con los tres jóvenes que últimamente he mencionado, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marco Tulio, por haber venido. Y no se vaya a enfermar. No. Si se enferma, ya sabemos quién le dio la... Bueno, yo quiero mi vida también. Por eso ya voy a tener cuidado con los ceviches. Muy bien. Lo espero el domingo, además, en la marcha por la seguridad del Perú. Gracias, señor Marco Tulio Gutiérrez. Que esté bien. Ha sido Marco Tulio, ustedes lo han escuchado, ya no va a aceptar, por si acaso, ceviches a Castañeda. Él cree que ha sido parte del anecdotario político. Y cree, además, como lo ha mencionado, que en el futuro no lo ve tan dramático. No ve tan dramático el futuro para Susana Vieran. Han mostrado ejemplos. Así que veremos qué pasa. En las próximas semanas les prometo que voy a volver a entrevistarlo para ver. Para ver el futuro del señor Marco Tulio Gutiérrez. Me voy. Terminó el programa. Muchas gracias. Y mañana regresamos. Mañana regresamos con también dos personajes que creo que le están pasando un poco mal. Pero, bueno, también tienen que decir su punto de vista. Mañana una sorpresa en el programa. Chao.